Es una bendición poder escuchar y alabar al Señor en esta hermosa tarde, poder alabarlo con nuestras voces, con los instrumentos y damos gracias a Dios, yo le gracias a Dios ahí donde usted esté, ahí donde se esté viendo a través de las redes, a través del YouTube, donde usted esté por favor dele un fuerte aplauso a Dios por el grupo de alabanza que tenemos aquí estos levitas que cada semana se preparan y vienen y nos traen delante de Dios. De la presencia de Dios se han convertido no porque sean parte de la iglesia donde yo soy miembro, no porque ellos sean el grupo de alabanza de aquí pero se han convertido mis queridos hermanos en mi grupo favorito de verdad gracias, toca gracias al Señor por sus vidas, ellos el día de hoy tocaron una de mis canciones favoritas porque nosotros somos amigos de Dios, Dios no solamente nos ha rescatado, nos ha salvado sino que también nos dice amigos y de verdad es una bendición Poder que saber que Dios nos llama amigos y el día de hoy tocaron una de mis canciones favoritas y la pregunta que quiero que te hagas te quiero hacer el día de hoy desde aquí es cuál es tu canción favorita sabes en la biblia también había un excelente grupo de alabanza no sé si sabías pero había un hombre llamado Coré y este hombre llamado Coré un día se le ocurrió hacer una cosa terrorífica un día se le ocurrió levantarse y agarrar Algunos descuidó algunos descuidó algunos descuidó algunos que no estaban bien en la fe del Jehová de los ejércitos del antiguo testamento y los empieza a engañar y empieza a levantarse en contra de Moisés y en contra de Aarón este hombre Coré vemos la historia cómo termina él y esos seguidores a los que engañó dicen números capítulo 16 que lo que era toda la tierra se abrió y se los tragó a Coré aquellos amigos que lo siguieron aquellos Aquellos familiares también descendientes de Coré que querían hacer algo en contra de los ungidos de Dios pero Dios salvó la vida de algunos familiares de Coré que después se convirtieron en los levitas se convirtieron en el grupo de cabecera de David Ellos David era un poeta David cantaba en el campo David en un tiempo cuando Saúl se ponía mal espiritualmente dice la Biblia que él tocaba el arpa y así el espíritu inmundo que acosaba a Saúl podía a través de la alabanza a través de la música de David a través de sus cantos Dios hacía algo en la vida de Saúl pero después David llega al trono David se convierte en un monarca y ahora él sigue escribiendo él sigue entonando canciones pero agarra un grupo de cabecera agarra un grupo llamado los descendientes de Coré Los descendientes de Coré compusieron muchos cantos muchísimos cantos para David los cantaron David los componía David escribía y ellos los ponían en práctica los cantaban y también les ponían música Detrás de todos los cantos sean cristianos o no cristianos hay una historia hay una historia detrás de todos los cantos hay una historia alguien recibió una bendición de parte de Dios Y empezó a escribir y a ponerlo en un papel y después se convirtió en un cántico y David la mayoría de los salmos que David escribe tienen una historia Y quiero que veas conmigo una historia que después él escribe y después los descendientes de Coré este grupo de alabanza de cabecera de David lo pone y en todo el pueblo de Israel se cantaba este canto Porque era muy necesario ya me te cuento un poquito de la historia detrás de este canto resulta que David cuando Dios lo llama cuando Dios lo llama a hacer El aquel pastorcito que después viene y derrota al gigante a sucede algo con Saúl sucede que Saúl empieza a envidiar a este hombre Saúl empieza a envidiar a este joven Saúl lo sigue después conocemos la historia que es cómo termina Saúl cómo termina su familia Pero David sube y llega al trono cuando David llega al trono a veces hay personas que pierden el piso y a David le sucedió David un día estaba en su palacio él no fue a la guerra él tenía que ir a la guerra como todos los reyes van en ese año Él se queda y cuando se queda él está en su palacio y de repente él va y en su terraza ve a una mujer muy hermosa Y le manda un email le mandó un email a Betsabe se llamaba Betsabe esta mujer pero hizo carbon copy copió a sus siervos y le mandó decir Hey Betsabe tú eres muy bella yo quiero que vengas a mi palacio y los siervos fueron por ella la trajeron y este hombre se metió Con una mujer que tenía un marido David abusó de su posición abusó de una mujer que tenía un marido pero también cometió adulterio Pasan las semanas pasan los días y después Betsabe le regresa ese email y le dice David te acuerdas de aquello que sucedió Pues en nueve meses va a haber un resultado entonces David empieza a decir cómo le hago para que no me vayan a agarrar Y para que no me vayan a agarrar con las manos en la masa como decimos nosotros cómo le hago se le ocurre un plan Este hombre el esposo de Betsabe era uno de sus soldados lo manda a llamar de la guerra lo manda a llamar y le dice Mira quiero que estés aquí conmigo y lo emborrachó lo emborrachó al esposo de Betsabe Urias lo emborracha y le dice vete con tu mujer Ve con ella gózate y después regresas a la guerra Urias no se fue con su mujer sino que se quedó a la puerta del palacio Y le dijeron a David este hombre no se fue aquí se quedó entonces David quería como esta mujer había quedado embarazada de él El bebé que esperaba Betsabe no era de su esposo era del rey se iba a hacer un caos Entonces David dice ok plan A falló plan B escribe una nota y le dice al gobernante le dice al general Joab del ejército Le dice el que lleva la carta este que lleva la carta ponlo en el lugar más peligroso de la batalla para que mira le den cuello primero Este hombre lleva la carta no sabiendo que era su sentencia de muerte y así sucedió Urias murió Betsabe quedó libre David ahora ya había tapado su pecado ahora no solamente había abusado de su posición de monarca No solamente había cometido adulterio sino que ahora era un homicida David pensó que todo estaba tranquilo Después un día Dios manda a su siervo Natán y le dice David habían dos hombres un hombre tenía una ovejita Tenía un corderito y este corderito siempre había estado lo había creado él lo había criado él le había alimentado Él en su familia era parte de la familia este esta ovejita era parte de la familia de este hombre humilde Que sólo podía tener una sólo tenía para tener una pero había un hombre rico que tenía muchas Y viene había un pasajero alguien que pasó por ahí por su casa él lo recibió este hombre rico Tenía muchas ovejas muchas tenía y en vez de agarrar una de las suyas le quitó aquel pobre hombre Que sólo tenía una se la quitó la sacrificó y con esa hizo todo un banquete y David se levantó Pero lleno de rabia y dijo no puede ser ese hombre tal hombre merece morir y Natán le dice Hey tranquilo no temen goriles cálmate para tu tren porque tal hombre David eres tú Dice la Biblia que David en ese momento rasgó sus vestiduras y que él sintió en ese momento Que Dios realmente le estaba hablando a su corazón David cae David empieza a llorar David se arrepiente De lo que sucede dice la Biblia que por siete días fíjense fíjense bien por siete días David no tocó Nada en su boca no tomó un bocado no tomó nada David no podía comer David estaba desesperado Porque el bebé cuando nace ese bebito del adulterio entre él y Betzabé lo que sucedió Es que Dios dice la Biblia que lo hirió de muerte por siete días David ayunó David estaba tirado En el suelo no quería comer no podía comer no podía ni siquiera tomar algo porque él estaba Desesperado y decía tal vez Dios se apiade de este bebé y lo deje vivir después de siete días El bebé murió y David se levantó y entonces fue y se bañó fue al templo a adorar a Dios y después Regresó a comer las consecuencias del pecado de David no pararon ahí sino que otro de sus hijos Muy amado llamado Absalón lo sigue lo quiere matar su propio hijo su propio hijo lo quiere matar Y le a todo el pueblo lo pone en contra de David el propio hijo pone en contra de David A todo el pueblo en contra de David y ahora Absalón y el pueblo lo quieren matar lo están siguiendo Una multitud enorme está siguiendo a David Saúl es el primero en perseguir a David y David corre Se esconde en una cueva pero después David comete pecados terribles terroríficos el hombre que se dice Que es conforme al corazón de Dios y después su hijo amado lo quiere matar no le quiere quitar el trono Lo quiere matar y de ahí nace un canto que tú y yo hemos cantado muchas ocasiones como el siervo Busca por las aguas así clama mi alma por ti o Dios y luego sigue el canto día y noche yo tengo Sé de ti y sólo a ti buscaré ese canto no lo compuso Marcos Witt ese canto lo compuso David en el Salmo 42 y quiero que vayas conmigo en tus Biblias ahí donde tú estás al Salmo 42 En el Salmo 42 dice la palabra del Señor Como el siervo anhela Las corrientes de las aguas así te anhelo o Dios tengo sed dice el versículo 2 tengo sed de Dios Del Dios viviente cuando podré ir para estar delante de él David está pasando por un tiempo difícil aquí en el Vemos toda la historia y ahora David la pone por escrito vemos que David se está comparando ahora Metafóricamente con un siervo con un venadito cuando un venadito es seguido por un depredador Por un cazador sobre todo por un depredador dice que nos dicen que el venadito corre y corre y corre Pero cuando se cansa anhela poder tomar agua anhela poder tomar agua porque sabe que si no toma agua Entonces sus energías se van a bajar entonces lo van a poder alcanzar los depredadores se nos dice Que también que cuando un venadito corre y corre y corre no solamente toma agua sino que también se sumerge Completamente en el agua y cuando un animal cuando un venadito se sumerge completamente al agua El depredador ya no puede oler ya no puede ver olfatear donde está ese venadito David estaba pasando por un momento De desesperación David estaba tan desesperado que él le dice a Dios yo tengo sed no sé si alguna vez Tú has tenido sed no sé si alguna vez se te ha ocurrido salir sin estar preparado físicamente y ir a correr A mí una vez se me ocurrió salir a correr más de lo normal y después mis músculos mi cuerpo empezó todo mi cuerpo Empezó a sentir un palpitar así en todo mi cuerpo sentía mi corazón hasta por las piernas Y también empecé a sentir un sabor metálico estaba a punto de desmayarme porque estaba deshidratado David está pasando por algo similar pero lo de él no es físico lo de él es algo espiritual Y él sabe que la única el único oasis él sabe que el único lugar donde él puede ir para poder recibir Es ser saciado de esta ser espiritual que él tiene es con el Dios viviente Dice el versículo 3 día y noche me alimento de lágrimas mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí Diciendo dónde estás cuando David cayó en pecado con Bezabé el bebé Dios lo hirió de muerte La Biblia nos dice que David no comió absolutamente nada David estuvo ayunando porque él ni siquiera podía levantarse a hacerse algo de comer David ni siquiera podía decirle a sus siervos no tenía fuerzas no tenía él fuerzas internas Para decirle a sus siervos hazme un sándwich aunque sea vayan a una vayan y tráiganme una hamburguesa David no tenía ni siquiera tenía las ganas ni siquiera tenía las fuerzas de poder agarrar algo y comerlo Porque por lo que él estaba pasando el dolor y el luto era tan grandes que dice David Lo único que yo puedo comer lo único que puedo yo pasar son mis lágrimas es mi dolor es mi luto Dice David no puedo ni siquiera comer porque lo único que tengo para comer son mis lágrimas y el dolor todo el día Y todos los días no era nada más algo momentáneo sino que todo el día David se la pasaba llorando David se la pasaba gritando y gimiendo diciendo así como el siervo anhela agua para poder vivir Oh Señor así te anhelo yo a ti así te anhelo yo a ti porque si tú no estás en mi vida Lo único que yo tengo para comer son mis lágrimas es el dolor que yo solo me he ocasionado Señor Pero David está sufriendo un poco de bullying también porque los enemigos le dicen David Tu Dios no existe David tu Dios no existe no te va él a liberar y el pensar que Dios te va a liberar Es una locura David mira nada más por lo que tú estás pasando David en serio y Dios no aparece Alguna vez el enemigo alguien te ha dicho en tu mente en serio crees que Dios existe Mira por lo que tú estás pasando mira las tragedias mira el sufrimiento mira el dolor Mira todo lo que te ha sucedido y tú sigues creyendo en Dios David también pasó por ahí Se me destroza el corazón al recordar que son como se lienzan las cosas yo caminaba Entre la multitud de adoradores encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios Cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración David añora y recuerda tiene aquellos recuerdos del pasado cuando él iba y llevaba toda la multitud A todo el pueblo como rey él también fungía como sacerdote del pueblo y él recuerda aquí añora Y dice recuerdo cuando iba recuerdo aquellos años de gloria recuerdo mi primer amor Te has pasado a ti también que nos ponemos a recordar aquellos años aquellos tiempos cuando Estábamos estábamos bien recordamos aquellos tiempos cuando estábamos en nuestro primer amor y cuando Nosotros guiábamos a las personas a lo mejor tú eras algún líder en la iglesia tú que me estás Escuchando y recuerdas yo recuerdo aquellos años en todo el apogeo cuando podíamos alabar y podíamos Llevar y llevábamos a las personas pero ahora David así como él guió a toda esa multitud ahora había una Multitud que ahora a él lo estaba siguiendo y lo querían matar porque estoy desanimado porque está tan triste Mi corazón pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios David parece que está Pasando David parece bipolar porque dice el versículo 5 porque estoy tan desanimado no lo está diciendo Porque estaré tan desanimado David está gimiendo David está triste David está desesperado y dice porque estoy Desesperado porque estás tan triste mi corazón pero automáticamente en el mismo versículo parece que Él cambia de actitud y dice pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi salvador y mi Dios Ahora estoy profundamente desalentado pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte del Lebrón no importa lo que David está diciendo no importa qué tan lejos esté si estoy en la montaña si estoy En el Jordán donde quiera que yo me encuentre desde ahí Dios yo te voy a alabar yo te voy a adorar Nos dice después en el versículo 5 oigo el tumulto de los abravecidos mares mientras me arrastran tus olas Y las crecientes mareas te has sentido que estás en medio del mar náufrago que nadie te puede venir a Rescatar que estás solo que las olas del mar te llevan para un lado para el otro las olas de la vida te Llevan para acá después el dolor está acá y sale por aquí y no hay una brújula en la cual tú te puedas Pasar para decir si llego a este lugar si voy para aquella dirección puedo llegar a buen puerto David se encontraba perdido en las olas de la vida en las olas de su pecado que él también se trajo Consecuencias a su vida pero día pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí y todas Las noches en tono su cántico y oro a Dios quien me da la vida todos los días el Señor derrama su amor Inagotable en mí el versículo 9 nos dice oh Dios roca mía clamo porque me has olvidado porque tengo que Andar angustiado oprimido por mis enemigos sus insultos me parten los huesos se burlan diciendo Otra vez el bullying dónde está tu Dios porque estoy desanimado porque estás tan triste o mi corazón Pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré mi Dios y mi salvador mi Dios y mi salvador tú eres mi salvador Y tú eres mi Dios David está pasando por un momento difícil donde él está diciendo a Dios le está diciendo Señor me duelen los huesos Señor no puedo comer lo único que tengo para comer son mis lágrimas me siento Tan mal me siento tan desanimado mi vida está hecha un caos mi corazón me duele pero yo reconozco que tú Eres el Dios de mi salvación pero yo reconozco que tú eres el Dios que me ha rescatado de todas estas cosas Pero Dios aunque yo tengo un historial tuyo que tú has sido fiel que tú eres bueno que tú eres soberano Yo estoy pasando por un momento muy difícil Dios muy difícil y te necesito Sé de una mujer que a los 25 años se casó una mujer que tenía un futuro prometedor Esta era una mujer muy talentosa ella se dedicaba a la belleza ella tenía un salón de belleza Era peluquera se casó a los 25 años con el amor de su vida y todo iba bien un hombre también de buen parecer Un hombre que tenía mucho mucho futuro tenía un excelente trabajo poco tiempo después de que se casaron Ella quedó embarazada tuvo un bebito un varón ella tenía otra niña mayorcita posiblemente de otra relación anterior Pero en este tiempo donde ella queda embarazada y tiene a su bebé poco tiempo después unos meses después El esposo la engaña el esposo se va con otra mujer y no cualquier mujer sino que se fue con su mejor amiga de ella Después de haber tenido un matrimonio fructífero después de que es de ese matrimonio nació un hermoso bebé El esposo la engaña se va con otra mujer pero no solamente la engaña y comete adulterio sino que se va la abandona Cuando el bebito varón que ellos tuvieron tenía seis meses murió trágicamente en un choque automovilístico Ella sobrevivió pero el bebé no Un tiempo después la niña mayorcita que tenía los tribunales se la quitaron la perdió perdió custodia de esta niña Su trabajo lo perdió ya no pudo regresar al trabajo esta mujer perdió todo esta mujer estaba muerta en vida Todo lo que un día tuvo todo lo que un día Dios se había dado todo eso ella lo perdió Cuando ella después fue a tomar terapia ella fue con un psicólogo clínico y después de que pasó por este proceso de luto Por este proceso de recuperación ella decidió que era importante contar ese testimonio Y fue en muchos lugares a contar ese testimonio como Dios la había rescatado Y la gente le decía cómo cómo es posible que tú no parece que tú hayas pasado por tanta tragedia Y ella decía sabes la verdad es que Dios siempre ha estado conmigo La verdad es que aunque en estos años que yo perdí a mi esposo a mi bebé a mi hija y mi trabajo En estos años que yo perdí todo todo lo perdí y me sentí sola completamente sola abandonada Nadie se apiadó de mí solo alguien nunca estuve sola porque en realidad Dios siempre estuvo conmigo Y sabes Dios me levantó porque si Dios no me hubiera levantado yo no pudiese ver a los ojos a una mujer Que ha sido engañada por su marido y decirle yo sé por lo que tú estás pasando Porque si Dios no me hubiera levantado yo no pudiese ver a los ojos a una madre que ha perdido a un hijo trágicamente Y tenerlo que enterrar y decirle yo sé por lo que tú estás pasando Porque si Dios no me hubiera levantado yo no pudiese ver a los ojos a una persona que lo ha perdido todo Que se ha quedado sola y decirle yo sé exactamente por lo que tú estás pasando Yo te entiendo yo te comprendo porque yo he estado ahí Si Dios no me hubiera a mí consolado yo no pudiese consolar a nadie Yo te puedo consolar hoy a ti porque Dios me ha consolado a mí Y esto mis queridos amigos y hermanos esto es nada más y nada menos que la canción de la depresión Esta mujer estaba muerta en vida esta mujer tarareaba y cantaba diario la canción de la depresión Y sabes David también al leer el Salmo 42 no sé si te has dado cuenta Pero David tiene todos los síntomas de una persona de un hombre deprimido David tiene todos los síntomas de un hombre que está desesperado y que no encuentra a dónde ir Que necesita agua que tiene ser que está desesperado y le dice a Dios Dios no tengo nada para comer aunque tengo toda la cena llena pero no tengo ni siquiera fuerzas No sé si tú te has sentido de esta forma cuando uno está en la depresión Cuando una persona está deprimida ni siquiera quiere comer ni siquiera quiere salir Ni siquiera tiene fuerzas para abrir la puerta ni siquiera tiene fuerzas para abrir las redes sociales La depresión queridos es una canción que muchos de nosotros hemos cantado por muchos años Y no nos hemos dado cuenta que es la canción de la depresión Muchas personas se han pasado toda su vida cantando esta canción entonando este canto Y sin darse cuenta están deprimidos y nos preguntamos qué está pasando Por qué estoy así por qué estoy pasando por esta por este caos por esa tormenta Que me ha pasado si todo lo tuve si yo te he servido Dios Si yo he sido fiel a tu palabra si yo te he servido si yo he estado ahí Si yo te he alabado si yo sirvo en ministerios eclesiásticos si yo sirvo en la iglesia Y ahora Señor parece ser que todo lo he perdido Parece ser que no tengo nada me siento solo me siento desesperado Mi corazón ni siquiera te puede voltear a ver porque es tanta mi desesperación Y es tanto la depresión por la que yo estoy pasando Que no tengo ni siquiera cara con que verte David te amó a Dios en el versículo 8 y el versículo 9 Y esto es lo que le dice Dios le dice Cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí Y todas las noches entono su cántico Y después en el versículo 9 dice Oh Dios roca mía clamo por qué me has olvidado Alguna vez has dicho tú eso Dios por qué te has olvidado de mí Por qué me has abandonado Sé de un hombre que también dijo estas palabras Y las hizo muy famosas Pero él las dijo en otro idioma Las dijo en arameo y dijo Eloí Eloí Lama sabatani Dijo Dios mío Dios mío por qué me has desamparado La diferencia es que David estaba recogiendo lo que él sembró Pero este otro hombre que yo te estoy hablando Que dijo Dios mío Dios mío por qué me has desamparado Él estaba recogiendo lo que tú y yo sembramos Él estaba recogiendo lo que tú y yo sembramos Porque él es santo, él es sin mancha Este hombre del cual yo te estoy hablando Que dijo en la cruz del Calvario Dijo Dios mío Dios mío por qué me has desamparado Se llama Jesús Jesús este hombre Jesús es Dios mismo Dice la palabra de Dios que él dejó su trono Dejó esa posición dejó su trono y vino Y se hizo semejante a los hombres Dice la palabra que ese verbo El Dios vino, la palabra, el verbo se hizo El logos se hizo carne Y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito hijo del Padre Esa palabra habitar significa hacer tabernáculo Es decir que Dios vino, este Jesús vino para quedarse No se va a ir nunca Y esa palabra habitar significa lo que Dios hizo En el tabernáculo que él vino y le dijo a Moisés Cómo quería que lo hiciera Quiero que hagas esto, esto, esto detallado Después le dice a Salomón Ese tabernáculo se convirtió en el templo Y le dice a Salomón quiero que lo hagas así Así, 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 así Y ahora ese, ese tabernáculo Habitado y vino a habitar en nosotros Ese tabernáculo, ese Dios ha venido a ser tabernáculo En nuestro corazón, en nuestra vida Él dejó su trono, Él vino y se encarnó Nació a través de la Virgen María Vivió una vida perfecta Hizo su ministerio aquí en la tierra Escogió a 12 hombres Y esos 12 le creyeron Pero uno de ellos lo vendió Lo traicionó Y el otro le dijo, le dijo Señor a la hora de la hora A la hora de los trancasos Ahí voy a estar No me voy a rajar como decimos en México No me voy a hacer para atrás Como decimos acá en Texas No me voy a echar para atrás Sino que cuando se presente la oportunidad Dios le vamos a dar a quien se ponga enfrente de nosotros A la hora de la hora corrió Y lo negó tres veces Y todos los demás lo abandonaron Fue a la cruz Este hombre fue a la cruz Y ahí extendió sus manos Y sus manos fueron clavadas por clavos También sus pies Su costado con una lanza Pero no permaneció ahí Ahí en la cruz Él dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Te encuentras así tú en esta tarde? ¿Te encuentras y estás diciendo ¿O has dicho lo mismo Dios mío? Dios mío ¿Por qué me has desamparado? El Hijo de Dios El mismo Dios también dijo esas palabras Pero tenemos la esperanza Porque Él no se quedó en la cruz Sino que Él murió Fue sepultado Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Y después se apareció A alrededor de 500 personas Y ascendió a la diestra del Padre Donde vive y reina Por los siglos de los siglos Y nos dice la Biblia Que un día regresará Y lo escucharemos al Señor Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Un día Él descenderá Aquellos que han pasado Por el trauma de la muerte Serán resucitados Y después nosotros Los que estamos todavía vivos Nos encontraremos con Él En las nubes Este mismo Jesús Es aquel que gritó Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? David sabía Que Él podía encontrar Su esperanza En el Dios De su salvación David sabía Que Él podía encontrar Ese oasis En Dios Recuerda que no importa Cuán solo y desanimado Tú te encuentres Dios Es tu esperanza Dios puede ser tu alabanza Tu salvador Y tu Dios David entendió Como cantábamos hace rato Que sólo a los pies de Cristo Encontraría Ese lugar Y en esa tarde Antes de despedirnos Yo quiero Yo quiero Hablarte A tu corazón En la Biblia En este salmo Encontramos Cuatro principios En la vida de David El primero lo vemos En el versículo 5 Vemos el primer principio De David Es que Él Alaba a Dios Por su salvación Ahí donde tú estás Alaba a Dios A lo mejor Ni siquiera puedes Abrir tu boca De tan deprimido Que estás A lo mejor Ni siquiera puedes Decir Alguna palabra Pero mira Yo te voy a recomendar Que abras la llave De tu llanto Y la abras toda Toda, toda, toda No gotas Sino ábrela toda Hasta que ya no salga nada Llora, llora Brinca, patalea Haz circo, maroma y teatro Pero alaba a Dios Ahí donde tú estás Sácalo todo Échalo fuera Sácalo Y dile al Señor Yo te voy a alabar No tengo fuerzas Para alabarte Pero te voy a alabar El segundo principio Que vemos Es en el versículo 8 Ora a Dios Ora al Señor Alábale Pero también ora Ora al Señor Versículo 11 Nos dice Los otros dos principios Espera Y darle gracias Alaba al Señor Ora Espera Y también Dale gracias Un amigo mío Psicólogo Clínico Que también es pastor Me dijo que Cuando pacientes vienen Que están deprimidos Lo que él hace Él hace este principio Con ellos Él le dice Haz una lista Porque la mayoría De las personas Que están pasando Por depresión Es por falta de perdón Y por culpa Que tienen en su corazón Él les hace hacer Una lista La primera lista Y te la quiero compartir A ti Porque los principios Bíblicos Son esenciales Pero creo que Estos principios También nos pueden ayudar La primera es Haz una lista Y el Punto número uno Perdona a tus padres A lo mejor No todos Los que estamos Escuchando Necesitamos Perdonar a nuestros padres Pero una gran mayoría Inconscientemente Necesitamos Perdonar a nuestros padres La manera en que Nos criaron La manera en que Nosotros recibimos La educación A lo mejor Inconscientemente Antes de que ellos Fueran cristianos Nos hicieron Un tipo de abuso Verbal Físico Y nunca has tenido La oportunidad De decir Te perdono Por lo que me hiciste Aún sigo cargando Con eso Y me he dado cuenta Que eso me ha afectado El día de hoy Dile Te perdono Yo te perdono Papá Mamá Te perdono Número dos Cualquier persona Que te ha lastimado Sea una pareja Sea una amistad Cualquier persona Que en la vida En este caminar Te ha afectado Y no has podido Perdonar Escribe el nombre De esa persona Aunque sea difícil Escríbelo Y di Te perdono Te perdono En el nombre de Jesús Porque yo estoy Siendo afectado Pero hay una tercera Persona Que es la más importante A la cual nos cuesta Trabajo perdonar Y es a nosotros mismos A ti mismo Perdónate A ti mismo Por favor Porque a veces Nosotros somos Los que menos Recibimos gracia De nosotros mismos ¿Cuál es tu canción Favorita? ¿Has estado cantando La canción De la depresión Y no te has dado cuenta? ¿Has estado cantando Cosas Que tú dices Estos problemas Los tengo Tan vigentes Están ahí No sé No sé Cómo deshacerme De ellos El día de hoy Vemos unos principios Que alabes a Dios Dale Ora al Señor Espera Dios nunca llega tarde Dios no llega temprano Ni tarde Él llega siempre A tiempo Siempre Y también Dale gracias A lo mejor No tienes Algo físicamente Para el barbe De que darle gracias A Dios Pero dale gracias Dile Señor Te doy gracias En esta tarde Yo quiero orar Por ti El día de hoy Hay dos tipos De personas Que nos están viendo Una Es aquella persona Que nunca ha recibido A Cristo En su corazón Como Señor Y Salvador Y dos Es aquella persona Que ya es cristiana Tú eres cristiano Tú has recibido A Cristo Como tu Señor Y tu Salvador Pero estás batallando Es verdad Te lo voy a decir Los cristianos También podemos Estar en depresión También podemos Sufrir De depresión Pero sabes Nosotros tenemos Una salida Y esa salida Se llama El Dios Trino Es aquel Dios Que dejó su trono El Señor Jesús Que ha sido tu Salvador Y el Espíritu Santo Que día a día Está con nosotros Y en esta tarde Aquellas personas Que no conocen A Cristo Yo te voy a pedir Que cierres tus ojos Ahí donde tú estás Y levantes tus manos Y le digas Señor Jesús En esta tarde Yo reconozco Que soy pecador Reconozco Señor Que así vine A este mundo Que vine Y nací pecador Reconozco Señor Que estoy desorientado Reconozco Que en realidad Estoy deprimido Tengo todos los síntomas De David Estoy desesperado Estoy desorientado Me duelen mis huesos No tengo ni siquiera Ganas De tomar un bocado Señor Porque lo único Que hay en mi vida Es tragedia Tras tragedia Tras tragedia Dile Señor Jesús En esta tarde Yo te recibo Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Te pido Señor Que me perdones Necesito tu perdón Necesito Un Salvador Yo no me puedo salvar Yo necesito Que tú me salves Sálvame Dios Dile Señor Señor escribe mi nombre En el libro de la vida Recibo Señor Esa salvación Si tú acabas De orar esa oración Dice la Biblia Que has pasado De muerte a vida Dios ha escrito Tu nombre En el libro de la vida Y ahora Nunca Nada ni nadie Te podrá Quitar de las manos Del Señor Pero también quiero Hacer una oración Por aquellas personas Que ya son cristianas Que han recibido A Cristo Jesús Tienes mucho tiempo De ser cristiano Y a lo mejor Esta pandemia No ha ayudado Has perdido trabajo A lo mejor Tú como ministro Del evangelio Has visto Las consecuencias De la pandemia Si tú eres Un hijo de Dios Y estás pasando Por depresión Dile al Señor Ahí donde tú estás Dile Señor Jesús En esta tarde Señor Yo reconozco Que necesito Necesito de ti Señor me he dejado Llevar por las cosas De la vida El trabajo Me he dejado de llevar Porque perdí mi trabajo Señor porque tal vez Señor ahorita El ministerio No está Como estaba Antes de que Viniera la pandemia Señor Estoy deprimido Estoy desorientado Necesito salir Señor Y aquí en esta casa Aquí encerrado Me estoy volviendo loco Pero sabes La verdad es que No estás solo Ahí donde tú estás Si a lo mejor Alguien nos está viendo Que está en una cama De hospital Y tú estás solo Nadie puede estar contigo Y te sientes Que te han olvidado Y sientes que nadie Se ha acordado de ti Este virus Está arruinando Todos los planes Que tenía Déjame decirte una cosa No estás solo Ahí está Cristo Jesús Contigo En esa cama de hospital Dile Señor Yo te necesito Y me rindo a ti Señor Oh yo me rindo a ti Señor Me rindo a ti Porque no hay A otro lugar A donde ir Solo a tu presencia Y es en el nombre De Jesús Y en el poder Del Espíritu Santo En el cual damos gracias Si tú Has hecho La oración De fe Si tú le has dicho Al Señor En esta hora En esta tarde Le has dicho Señor Yo te recibo En mi vida Como mi Señor Y mi Salvador En esta hora Gracias Por haberme rescatado Gracias por haberme salvado Gracias por haber Que ahora soy tu hijo Soy adoptado Hijo tuyo Y si eres cristiano Ya le has dicho Al Señor Señor Yo recibo tu bendición Yo recibo Señor Esa liberación Yo creo que tú Me puedes sanar Yo te voy a pedir Que el día de hoy Tú eleves tu canto Eleves tu voz Con estos levitas Que vamos a elevar Un canto al Señor Y le vamos a decir Señor Aquí estamos Aquí estamos Dios te bendiga Te amo Y espero verte muy pronto Un día En persona Dios te bendiga Gracias por ver el video